Desde hace 16 años, el Instituto de Investigaciones Sociales ha beneficiado a muchos estudiantes a través de becas para que desarrollen sus proyectos de investigación. Sin embargo, muchos de ellos aún desconocen de esta iniciativa. ¿Usted conoce acerca de la convocatoria que está haciendo el Instituto de Investigaciones Sociales para otorgar becas a los estudiantes? No, no lo conozco. No lo sabía. ¿Sabía usted que el Instituto de Investigaciones otorga becas a estudiantes? No, no tenía conocimiento de ello. Raquel, ¿sabía usted que el Instituto de Investigaciones Sociales otorga becas a estudiantes para que desarrollen sus proyectos de investigación? No, lo desconocía totalmente. Daniela, ¿conoció usted que el Instituto de Investigaciones Sociales otorga becas a estudiantes para que desarrollen sus proyectos de investigación? No, no tenía ni la menor idea. Creo que no hay una información, no hay como una verdadera transmisión de la información para, es súper importante, verdad, lo de las becas. Si usted es estudiante de licenciatura, maestría o doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales le da la posibilidad de ganarse alguna de las cinco becas que han abierto a concurso. El objetivo es de apoyar a estudiantes que están haciendo su grado o posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica o en sus sedes regionales. La beca le concede a los estudiantes favorecidos 20 horas asistente para desarrollar un proyecto de investigación social y además recibirán del 3 de marzo al 12 de diciembre 190 mil colones mensuales. Los hoy estudiantes tienen que haber aprobado su proyecto de graduación, ya sea de grado o de posgrado, y tienen también que haber sido aceptados, por ejemplo en el caso del posgrado, en su examen de candidatura. Tienen que haber aprobado su examen de candidatura también. Aprovecha la oportunidad que le brinda el Instituto de Investigaciones Sociales. ¡Gracias!